La Pérdula Vallenata Ay, Graciela, dame un poco de tu amor Ay, Graciela, te lo pido por favor Ay, Graciela, dame un poco de tu amor Ay, Graciela, te lo pido por favor Porque desde que te di mi amor Que me enviaste por el corazón Porque desde que te di mi amor Que me enviaste por el corazón Ilumina mi linda estrellita Ilumíname esa bocachita Ilumina mi linda estrellita Ilumíname esa bocachita Y arranca de su corazón Los poderes que entiende su amor Y arranca de su corazón Los poderes que entiende su amor Para la unión sonidera de San Luis Y allá en Saltil Como la goza Y en la unión americana Mis amigos de Caney La culpa no la tuviste tú El hechizo que tienes en mí La culpa no la tuviste tú El hechizo que tienes en mí Ven y dame un poco de tu amor Ven Graciela no me hagas sufrir Ven y dame un poco de tu amor Ven Graciela no me hagas sufrir Graciela dame un poco de tu amor Graciela te lo pido por favor Graciela dame un poco de tu amor Graciela te lo pido por favor Para la Argentina Y los salideros de México ¡Pueblita la bella!